Como te lo prometí, por supuesto, fuerte el aplauso, muy bien, lleno el estudio colmado, pero mirá gente, qué alegría que hay hoy. ¿Cómo es la risa? Están todos enfermos. ¿Cómo están? ¿Están todos agrupados, Val? Están todos enfermos, con la gripe aviar esta loca que traje. Me decías que estás por ir al médico, ¿no? Sí, estoy. En realidad es como que me escapo mucho a los médicos, pero son necesarios. Y tengo esta gripe siniestra. ¡Ay, tengo los pelos como locos! Bueno, contame este periodo después de Bandana. Contame este periodo de Bandana, qué estás haciendo. Sí, muchas cosas. Salí mi primer disco el año pasado, hice la presentación a Trastienda, hice shows por el interior, me presenté, hice teatro toda la temporada de invierno en Rosario el año pasado, en el Teatro Broadway. Ahora, bueno, me tomé unas vacaciones, me descontrolé, la meté en el medio, y ahora estoy armando mi segundo disco, el segundo trabajo. Estoy en la época del tallercito, ¿viste? De juntarse, de decir qué le falta a esto, ¿viste? Estoy armando las canciones para este segundo trabajo, y eso es algo muy importante. Es como que necesita todo, ¿viste? Toda la concentración. Estoy segura. Y bueno, nada, muy contenta. ¿Cuándo sale el segundo hijito? Más o menos, estimativamente. Y por ahí, estoy entre el fin del año o el año que viene, pero en cuanto termine, yo lo quiero sacar ya, ¿viste? Porque es algo que siempre me gustó hacer. ¿Cómo es la onda? ¿Más o menos similar al del primer disco? ¿Cómo va a ser la onda este segundo disco? Es similar, va evolucionando un poco, más tirando a lo bailable, tirando al hip hop, pop, hip hop, por ahí. Tiene una mezcla de música afroamericana, o sea, tiene muchas cosas de lo que a mí me gusta, ¿viste? O sea, vos escuchás el disco y decís, bueno, a ella, a Lisa le gusta esto, esto y esto. Entonces, es muy, bueno, nada, es un flash. No sé qué decirte. Lo que está bueno es lo tuyo, que además de los adolescentes y los grandes, también les gusta decirlo. Esa particularidad que tiene tus temas. Los niños también se copan con tus temas. Está bueno. Sí, lo que tiene este trabajo, lo que tuvo el anterior, es que la gente que lo escuchó, o sea, hay un nivel de, o sea, de edades, o sea, no hay un límite, ¿entendés? O sea, lo podés escuchar desde el más chiquito. Es muy amplio. Hasta toda la familia, la familia entera, o sea, es una cosa que entra así en la casa y no se va. Y no se va más. Decime, Lisa, ¿qué te dejó Bandana de bueno y de malo? A ver si se puede decir. ¿De bueno y de malo? No sé. ¿Qué es lo bueno que te dejó, por ejemplo, haber estado e integrado Bandana? Bueno, es algo como Bandana, creo que no se vio durante muchos años acá en Argentina. Fue algo fuera de lo común, un verdadero milagro, como quien dice. Justo cuando se pudrió todo en el país, salió Bandana, ¿viste? El tipo, ¿cómo se llama? Yo siempre me acuerdo de Día de la Independencia, cuando se escapa el avión y explota todo. Una onda sí. Una onda sí fue Bandana. Sí, sí, sí. Y nada, me dio mucho, o sea, aprendí muchas cosas, todo lo que hago ahora lo aprendí ahí. Si bien canté toda mi vida, pero, o sea, la manera de manejarme, de volcar todo, de saber volcar bien el talento en lo que estoy haciendo, o sea, lo aprendí todo con Bandana, con las chicas, con la gente que nos apoyó, que nos ayudó a crecer, que nos dio la plataforma tan importante que es hoy por hoy y es el hombre. O sea, creo que no hubiera sido muy difícil llegar a donde estoy, hoy por hoy, si no hubiera existido Bandana en el medio. ¿Y alguna cosita así mala que te dejó Bandana? ¿Por una cosita chiquita, tampoco? Nada, qué sé yo, me enloquecí, me enloquecí ahí adentro. Por mucho trabajo. Mucha presión, quizás. Está bueno, siempre tenés presión trabajando de heladero, de diariero, o sea, la presión siempre existe. La ventaja es que esto es lo que a mí me gustaba, pero la diferencia es que el cambio de vida que yo tuve fue tan brusco, que en un tiro me perdí, o sea, se me voló la teja. Se voló la teja. Se voló. Está bueno. Y realmente lo pude superar gracias a mi familia que me apoyaron, que me mantuvieron siempre con los pies en la tierra. No es fácil afrontar de un día para el otro una fama semejante. Además que tal vez tu carrera también te lo pedía porque a lo mejor daba para que fuese solista, te pedía la carrera de ser solista, ¿no? Una nueva, digamos, etapa en tu vida, que es importante. Sí. Sí, eso como decíamos nosotros siempre que iba a venir con el tiempo, en el tiempo que tenía que ser. Y bueno, llegó el momento y me estoy poniendo las pilas y aplicando todo lo que aprendí. Volcándolo, digamos. Estoy volcando en mi proyecto solista y bueno, es un aprendizaje que me queda para toda la vida. Está muy bueno. Bueno, y además, me están diciendo este... Tenés una voz de más allá. No, lo importante es que estás con todo, estás a full ya con el segundo material que lo vas a traer, por supuesto, acá. Sí, sí, sí. Y te vas a sacar a pesar de tu gripe, trajiste bailarinas para cantarnos algo, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Te agarré bien. Por ahí, por ahí, sí, no, no hay problema, o sea, yo vivo de esto. Por supuesto, uno va a ir en el escenario. Claro, claro, o sea, a veces para hablar es como que se me pianta el alien, viste, que es el pecho, pero está... No, estoy bien, estoy excelente. Ahora vamos a cantar. Se me va la gripe, se me va todo. Se me va todo, me me dio todo. Creo que eso es lo que siempre me dio la música y el baile, que a pesar de los problemas y todas las cosas que me pasaban, incluso antes de toda esta fama loca, me sacaba de... como que me sacaba del mundo en el que estaba. Era como volar. Te superó un poco. Me superó un poco, pero es lo que siempre me gustó y creo que voy a morir más arriba del escenario. Claro, hay momentos, como decías antes, que hay que pararse un poquito y ver a ver dónde estás, ¿no? Quizás te pasó también eso, ¿no? De tanto laboraje mismo del trabajo de bandana, ¿no? Te llevó por ahí a... Sí, sí, sí. Pero ahora estás bien, te ve bien. No, sí, ahora estoy bien. También crecí cuando empezó todo, tenía 19 años, ahora tengo 24. O sea, es como que uno va creciendo, va madurando y de los golpes vas aprendiendo. Y si no aprendes te golpeas otra vez, pero es como todo. Y ya estás saliendo, me comentabas, el interior del país, ¿no? Sí, también. A trabajar con este nuevo material y el que estás preparando, ¿no? Sí, sí. Bien. Estás hablando yo también de chusma, también te pregunto yo de chusma. No, bueno, tengo pensado seguir por el interior. Se está programando la gira por todo el país. Los primeros lugares, bueno, van a ser Rosario, Santa Fe y, bueno, y otros lugares. Te quiero meter la pata porque por ahí me dicen, primero vos irás a hablar. Sí, yo sé que eso es lo primero. Bueno, pero vas a recorrer el país. Ya, voy a recorrer el país, ya está. Está dentro del territorio argentino. Está bien, está bien. Dentro, sí, del lado de la raya, para adentro. Y recorres así discos, recorres teatros, haces todo tipo, digamos, de eventos, ¿no? Sí, 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 eventos, festivales, así, shows, en teatros, en discos. O sea, como lo mío es tan mareado, está tan bueno porque el baile, viste, le pega a todos. Entonces, me encanta porque las bailarinas se acoplan a todos, son hiper profesionales. Tienen una capacidad de levantar a la gente que a mí, viste, que me acompaña yo. Perdón, ¿eh? Bueno, lo tengo así. Yo, después de que terminó mi etapa bandanística, me costó un poquito estar sola en el escenario. Creo que, o sea, cada una le habrá pasado algo parecido, pero bueno, es como todo. Y las bailarinas me ayudan mucho y, bueno, y me ayudan completamente, se copan. Se copan, digamos, empiezan a agitar, digamos. Claro, incluso, o sea, son amigas, algunas son amigas de años. Ah, mirá vos. Y, bueno, están dos, son mis hermanas. Así que, como que, todo en familia, todo en familia. Yo, donde me siento cómoda, puedo trabajar bien y creo que sale todo mucho mejor. Es importante, es como un vínculo, digamos, familiar. Es súper importante, aparte, más en este ambiente que todo se complica, tan competitivo. Si tenés una plataforma firme, podés ir a cualquier lado. Es verdad eso. Es así. Es cierto. Bueno, te deseamos lo mejor, todo el éxito.